Rezando estaba el agua al declinar del día y en el murmullo casto de su oración decía dadme señor un cauce tranquilo y transparente donde la estrella baje en manso recipiente a beber como alondra con alas de cristal que extraviada anduviese de noche por el vago que aquella flor que muere porque nadie le da el agua que le sobra y derramada está en mi la vida encuentre volviendo a florecer con la alegría blanca de un nuevo amanecer que las tierras aradas en otrora desiertas conviértase fecundas y sonrientes huertas cantando la alegría de mi manso aguacero en el montón del trigo guardado en el granero señor que sea dócil eternamente buena que sin cesar sonría sin demostrar mi pena para que de otra manera si ser así es tan bueno mejor es ser la lluvia que no rugiente trueno mejor es ser la linfa que no la piedra dura mejor es ser la nube no rayo de fulgura que los hombres aprendan de mi sustancia pura a ser en todo tiempo manantial de ternura y en todos los instantes ser un amor fecundo que en una primavera convierta a todo el mundo dadme señor que aprendan de mi el ejemplo dado y gocen la alegría de amar y ser amado señor que tus bondades lo que te pido den que así me has enseñado siempre a rezar amén 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 .